¿Cuánta plata? De toda la plata del AFP está invertido. ¿Ya se la entregaron al gobierno? 25%. Ojo con eso. Cuando me dicen que esto es solamente privado, es mentira. Ya hay un fondo solidario, 25% lo pueden revisar. Pero ¿qué digo yo? Del 6% todo se va a capitalización individual y un 3% al fondo F, que son solamente bonos de tesorería a 20 y 30 años para dinamizar el mercado de capitales, especialmente orientado al mercado inmobiliario. ¿Cómo se soluciona eso? Liderazgo. El presidente Boric no convoca. Si ese es mi problema, yo te compro. Pero en ese caso los 6 puntos serían para el trabajador. Claro, completo. Pero mandarlo al F, ¿en qué deja tranquilo a la oposición? Ah, lo que pasa es que el presidente Boric lo que quiere es billete. ¿Cuánto mensualmente quiere? 300 millones de dólares. Hice el cálculo. Anualmente, el 3% que estamos en discusión son 3.600 millones de dólares. Gracias. Yo lo tomo. Yo quiero ser presidente.